Bailando, bailando, este juego prometo, el ritmo de la vida, lo que siento, me vas a juzgarlo Con tu fisiquiátrica, me va a cantar, me va a cantar, me va a cantar, me va a cantar Y te vas a cantar, ya no puedes amar, ya no puedes amar Con esa melodía, con la voz me siga, con la voz me siga, con la voz me siga Y te vas a cantar, ya no puedes amar, ya no puedes amar Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar 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 cont Gracias.